Tú sabes que, mira, hay dos cosas en la personalidad de Antonio Ríos que son paradoicas, porque son aparentemente chocantes, aparentemente. Una de las cosas que la gente percibió de Antonio Ríos es que era un borracho, la otra es que era un mujeriego. Yo duré 20 años con Antonio Ríos y yo con propiedad puedo decir que nunca le vi dos mujeres a Antonio Ríos. Él podía tener una hoy y tener otra mañana, pero la de hoy no existía ya. Juntas las dos, yo nunca las vi. Y yo nunca vi borracho de Antonio Ríos. Nos sentábamos a tomar tragos y a hacer karaoke ahí en la finca o en un sitio así. Lo más que se bebía era un par de tragos. No, inclusive, cuando uno asistía a los eventos de la luz show, uno lo veía tomando agua. Normalmente se tomaba su botellita de agua o vino ya en su última etapa. Es que nunca, te digo, nunca lo vi borracho, nunca lo vi con dos mujeres. Eso es parte del mito. Sí. Es parte del mito de ese vendedor. Y del folclore de que la gente se identifique y cree en esa forma. Y mucha gente se atrevería a decir todo lo contrario en el aspecto de que esa fue la imagen que él dejó que rodara. Porque también él nunca se preocupó por eso. Nunca se preocupó por hacer un desmentido. No, no, no. Antonio Río, mira, Antonio Río es el prototipo del ser humano que todo el mundo quiere ser por una razón sencilla. Y vio cómo le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana. Y le importaba a un bledo lo que los demás pensaban en términos negativos. Así es. O sea, el tipo... Sin ofender a nadie. No, 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 no. Sin ofender a nadie. Oye, yo no conozco una sola palabra ofensiva o hiriente o una opinión negativa que Antonio Río delante de mí haya dicho de alguien. Nunca escuché a Antonio Río hablando mal de nadie. Y ese es uno de los elementos claves de por qué Antonio Río le cae bien a todo el mundo. Lo máximo que tú podías hacer con Antonio Río era ser indiferente, pero no lo odiabas. Así es. Ser indiferente, pero no lo veías a él como un ser humano negativo. Y eso son pocas las personas que logran conseguir eso. Y sobre todo a nivel del arte, que se tejen tantas cosas. Mira, hay una cosa también que se vendió mucho de él, de que era impuntual, de que él no llegaba a tiempo a los shows. Yo nunca tuve ni siquiera una demanda verbal, verbal, de un cliente para eso. El público lo esperaba. Él, no. Mira lo que pasa. El público de Antonio Río era un público bohemio nocturno. Es correcto. Entonces, cuando tú ibas a un show de Antonio Ríos, lo último que tú querías era que él comenzara temprano, para tú irte temprano. Y que se fuera. Sí. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente llegaba a los sitios, se ponía a tomar, se encendían. Y cuando el tipo venía a cantar, hermano, usted estaba ya con dos tragos en la cabeza. Todo era coro. De ahí para allá, lo que se armaba era bueno. Y a él, que le gustaba la noche, pues, lógicamente, se acostumbró a su público a que él llegaba a una hora determinada por la gente, los dueños de negocios, lógicamente para vender más de vida. Para vender más de vida. No, lo aguantaban. Oye, vamos a hacer un poquito, vamos a hacer a las 12.